Parte 2 Parte 2 Vamos con la exfoliación de la mascarilla para que se vayan a retirar Las partes donde más espinillas y puntos negros se hacen es aquí, en los pómulos Hasta mañana gente Bueno, seguimos Seguimos con la exfoliación Este es la exfoliación es un masaje, verdad? Si, es un masaje Es algo amarillito pero que está como más amarillo por lo de sucio de la piel De lo sucio que tenía la grasa Lo grasudo que tiene Creo que está brotando aceite Manteca Uy, como más de manteca Ahorita la perdimos a la Ingrid Está perdida, a ver que mono está Recordeando ayer por las delicias Creo que está Ya puede decirle En el mundo de morfeo Un mundo de morfeo Bueno Aquí cuando te vas a lavar Te masajea boca Ya puedes abrir los ojos En los ojos no tienes nada Ve a lavar No, oye Ah, quien sigue Segunda parte Ya vamos para la lavada Después de unos varios minutos Le está limpiando la cara Con un masaje Yo me hacen esto Y me duermo también Está exfoliándose La piel de Meiling Es bien diferente Bien suave No tiene puntos Yo si tengo puntos Yo me lo remuevo con esto Y luego pues me lo saco Para que no se lastime la piel Y no me queda cicatriz Nada No, tengo una cosita Para sacarla Después de removerla Con la mascarilla Quedan como expuestos Y solo medio te haces así Y te terminan de salir Bueno gente Mire ya transformándose Para esperar el Año nuevo Va Nuevo galán Para años nuevos No Nuevo ganado Nuevo ganado El ganado 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 a ver qué El ganado viejo ya pasó Ah bueno Nuevo ganado Ganado al infierno Dijo ayer la inca Sientes rico Estos bichos son bien así O Rido La mosquita quiere lo dulce Queda pegada ahí Como las cositas que venden Para las moscas Por la leche Se quedó suave Ingrid Dar resultados Sí o no Funciona o no funciona Con las suegris La suegra es más sumisa Ay si la suegra le gusta Vaya suegra Ay yo sé Mauro 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 ¿Qué hay allá? Segunda parte gente Estamos soleándole la cara A las chicas Para Para esperar el año nuevo Diferente pues ¿Verdad? Transformaciones nuevas Transformaciones nuevas La suegra sí Por mí pasan una hora De la suegra Tartando tu tiempo El tiempo que sea necesario Solo contigo vamos a pasar en el video Ajá Tres videos Con la señora Y ellas siguen Nunca terminaban pues Va a transformarse Sí Después los pellejitos Ahí hay una mascarilla en la casa O sea No se me gusta No se me gusta O sea O sea Deja volar a la lechita De que dijo Dijo Que no se me gusta O sea O sea Donde va hija Jugar Andernamiento ¿Sácame la silla? Andernar No ¿Un torneo o no? ¿En la canciona? ¿Alper llego? Levante Esa le falta que la suegra se la haga Ay Ahí cuando tú se le bajas En mis folietas También Ay mira Amadeo me gusta Cómo se relaja Él Se suelta Y se va a dormir Para que vean Así es Cuando uno va a hacer Un tratamiento de belleza De relajarse Se relaja uno ahí Se relaja No se puede No agarra ¿Te acordás que te echaba Las mascarillas de carbón Ahí tengo Una No me la echo No agarra al lado Cambiando el nombre Y de Alguien Y es bueno Mira tu risa diabólica Y tiene Como puntitos Y Y aquel Ya le voy a aplicar la crema Brandon bien Ya tiene bigote Se le siente Ya le siente El canutero Ay Ya está emplumando Ya aguanta el socorro Ya aguanta quizás Ya aguanta Va Él se considera que sí Bueno gente Ya con este Terminamos el video Solo falta que le aplique La crema No sé que le vas a aplicar Y ahí vamos a cerrar La segunda parte Después vamos al Con que seguimos Sería con la transformación De la suegra Con ella empezarías Si porque es lo que Pero que ella también quiere Hasta hoy Ingrid participa Una Una cosa de belleza De Riembo Le quedó bien Bonita la piel Piel de niño Piel de niño Mira para allá Me duermo Mira que le toquen La cara a uno Y la cabeza Así lo pasma De ella Que te maquillan Ah eso sí Siente rico A mí mal me cae No No Lo maquillan así Siente rico Sí porque como a ella No le gusta Que maquillen así No porque como a veces Le meten un Por lado Uno cae Siente los ojos Arranca la punta la piel No Este es para suavizar Y aclara También fíjate También fíjate Tiene bien clarito Le quedó bien en la cara Bien suave Es que la melina tiene espinilla Obvio Pero si este le aclaro un poco El que no tiene mucho El que no tiene mucho Por eso No y escuchar lo contrario Que el que tiene Porque es muy Muy fuego Entendido En serio Ya 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 vivimos aquí Ya no me sale nada Están envijadas Bien ¿Vas que sigas? Varios Si cae mal Si Si ¿Le acuerdas de los bechinos? ¿Vas a la cocina? No porque es que no es el gran montón No es a que te quede Bien envijado Bueno en el otro vamos ya ¿Qué vas a hacer en el otro? Vamos a ver Vamos a ver Porque tenemos un gran proceso todavía Entonces de la cara Terminamos Y aquí a la exfoliación Y todo Ya después vamos con lo que viene A continuación Así que gente Nos vamos a ir de este video Mil gracias por acompañarnos Saluditos Feliz año nuevo a todos Bendiciones Que la paz en Chivo ¿Verdad? Que les gusten Los tips de belleza Así de que Bye 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 Saludes bichos Salud Bye bye Regresamos en otro Bye 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 Gracias.